La institución educativa Elías Aguirre de la Urbanización 21 de Abril, Zona A, se convirtió en el primer centro educativo en Cachino en hacer flamear la bandera verde otorgada a la excelencia de la calidad ambiental. Esto trajo cumplir las metas impuestas por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente, gracias al apoyo del voluntariado de trabajadores de Cider Perú. El jefe de responsabilidad social de la empresa ciderúrgica agradeció a los trabajadores por su colaboración con los docentes y estudiantes de esta casa de estudios que tuvieron a bien esforzarse en lograr este merecido reconocimiento. ¿Por qué Cider Perú decide apoyar la educación? Porque estamos convencidos que invertir en la educación es la mayor contribución para Chimbote y ello marca nuestro camino. Siempre vamos a estar desarrollando proyectos porque creemos que es lo mejor para nuestra ciudad, creemos que es lo mejor para el futuro de Chimbote en el país. Decidimos hacer este voluntariado ambiental porque somos una empresa líder en la producción del acero y somos una empresa responsable también en la parte ambiental. En los últimos años, desde la llegada de Yardau, ha habido una transformación muy positiva en la empresa. Cumplimos y superamos toda la normatividad legal ambiental. Tenemos estándares internacionales que permiten decir que Cider Perú es una empresa que cumple y supera todas las normas ambientales en nuestro país. La directora de la institución destacó la labor de los escolares, quienes fueron la parte operativa de este proyecto. El premio, la institución educativa Elías Aguirre Romero, representa el esfuerzo de los maestros, estudiantes, padres de familia, quienes venimos trabajando en los cinco componentes que el programa del Ministerio de Educación nos pedía. Es así que a nivel institucional, en el PI, en las unidades de aprendizaje, en gestión de riesgo, en salud, hemos trabajado y estos indicadores han sido evaluados y nuestra institución educativa a nivel de la provincia del Santa La capacitación que brindaron los hombres de Cider Perú a los escolares tuvo los frutos esperados y eso fue destacado por los directivos. Destacar el día de hoy es que estamos presentes todos, gobierno, sociedad civil, empresas, beneficiarios, estudiantes y maestros. Todos debemos, en momentos como este, en que cerramos una primera etapa de este ciclo de proyectos que seguiremos trabajando, asumir el compromiso de mantener la tarea conjunta, el trabajo conjunto, que con la suma de los esfuerzos será posible conseguir aquel desarrollo sostenible que todos señalamos. En total, fueron más de 7.000 estudiantes de ocho instituciones educativas los beneficiados con este proyecto. Con cada colegio, recibió un diploma de reconocimiento y un kit de tachos de reciclaje.